señores vamos a reaccionar al pinche mara y al seca en una colaboración que se ha venido esperando muy vi un primo en youtube por ahí que tiraron hace par de días atrás que es un momento sorprendido con lo poco que presentar así que vamos a reaccionar a esto aquí dice seguimos cuidando el área seguimos cuidando el área se llama el tema aunque eso es la mafia y esta cucaracha ahí tenemos al pinche mara en colaboración con seca y una cucaracha featuring una cucaracha que apareció por ahí me sorprendió esa cucaracha pero en qué sé tú miren qué hinto el diablo todavía pues hoy es el día pero nada más sobreviven los reales nada más los reales hay que aplastar esas cucarachas carnal hay que aplastar esas cucarachas vi que la cucaracha apareció dos veces o hay varias veces el día de hoy es el día hicieron un teludo de sí canal hay que aplastar esas cucarachas vamos a ver con que vienen rap normalmente sí rap ok ya vaciando señores muy bueno el coro así un rap estilo website ese tono de voz lo que tiene el pinche mara veo que el coro lo hizo el pinche mara solo aquí no sé cómo vendrá más adelante pero el pinche mara es muy bueno haciéndolo con ese tono de voz esos highlights que él le mete por abajo aquí sé que siguen cuidando el área y vemos que ellos dan como seguridad de carteles de mafiosos ese tipo de cosas mi cora siempre se acelera cuando anda engranado viene tito en la loquera esta vida que llevamos no puede vivir cualquiera lo supe en un sueño concreto pero delitera lo que ves allá afuera no deja de ser madera y por donde caminas no deja de ser hilera él está diciendo lo fuerte que es la vida no que cualquiera vuelve loco el que lleva esa vida que ellos llevan en cuanto a las el film verdad el vídeo vemos que la cucaracha sigue apareciendo esta es la tercera vez tenemos que aplastar esa cucaracha dice al principio aquí lo vemos como agolpeado torturado o que había peleado y vemos un escenario que tiene encapuchado a varia gente como secuestrada mi alma es negra, negra, más negra que una pantera y muchas de mis placas son como que una casera todavía no soy esa persona que yo ando fuera pero mi alma se aferra aunque me levante tengo los pies en la tierra Gangster elegante con un alma callejera óyete eso, Gangster, Gangster elegante con una alma callejera ese instrumental suena muy bien y como dije anteriormente esa voz del pinche Mara en la forma como rapea ese timbre de voz que él tiene me gusta más el pinche Mara que utiliza mucho los highlights por abajo aunque esté rapeando el no hay un desafiante cuando suene mi bandera no sé cuánto falte pero mi alma se aferra aunque me levante tengo los pies en la tierra Gangster elegante con un alma callejera no hay un desafiante cuando suene mi bandera ahí viene el coro otra cosa que estoy viendo es la actitud que él está utilizando frente a la cámara como Gangster alemán mi cartera y como mira eso es una tremenda actitud que él está utilizando también eh como dije ahí lo 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 aparecen los highlights también verdad perfecto como voces angelicales parecen vamos y viene el coro vamos y viene el coro vamos y viene el coro aquí viene el secan el secan sigue eh el secuestro estamos viendo el secuestro y sigue la colaboración de la cucaracha caminando por ahí el perro de la 98 la soy mi propio jefe puedes decirme el voz bendición a satanás que por él conoce a dios bendiciones para castro para mi barrio para el yo para todo el que si lo menciono no acabaría hoy ya ustedes saben bendiciones para todo ese coro a todo ese coro bendiciones también para el que está viendo esta video de reacción aquí mismo si llegaron hasta aquí porque le está gustando el trabajo que estoy haciendo denle like para que youtube se lo siga recomendando a más personas eh secan el perro de la 98 está aquí montando su verso uh grab your gloves when you see secan uh call the cops when you see secan le caigo mal a la poli a los que he dejado call your cops que puedo ver a secan es decir call your cops can you see secan como que llama a la policía que puedo ver a secan pero entonces tiró un flow parecido como el big is small ahí verdad que incluso abajo aparece como como otra voce parecida a la de big is small no sé pero sorprende un poco esa parte ahí no es que sea inglés yo creo que eso fue lo que él dijo call your cops can you see secan creo yo la de big is small las borras los federales las drogas y son días pero no son ilegales me encant las drogas y son mia pero no son ilegales las drogas y son mías pero no son ilegales las drogas y son mías pero no son ilegales una droga lo pe legal son ilegales qué tipo de droga de farmacia una patilla de farmacia el ron el wiki la vaina vamos a les me encantan las broncas para mí fueron normales no me saquen de onda que seguimos siendo iguales trajimos para la calle la letra malandra que el barrio le gusta para los morros que afuera me escuchan y para los lagos que cargan la fusca la vera puta de yuki calcuta los que la dispara no sólo te apuntan el claro ejemplo de que la calle es que nos hace pero luego el rati nos juntan ese tiro de secán ya lo había escuchado anteriormente muy bueno como siempre el secán me estoy fijando ahora que también se can sigue golpeado también está golpeado por aquí al igual que el pinche mar para el pinche mala se ve más desbaratado hay que ponerle como mucha atención al vídeo hay varios detalles que todavía no enlazo el del porque está golpeado el de esa cucaracha que anda caminando los tigres que están secuestrados la mafia y también que ellos eran como seguridad desde el mismo cartel hay que poner mucha atención tanto lo que están diciendo pero el vídeo viene como con otra temática no guadalajara el mar y yucatán el secán dos sectores diferentes verdad ahora estoy viendo como una parte que le están dando como rivales hay una película que salió del hijo del del ser washington que no recuerdo cómo se llama el actor pero tenet creo que se llama tenet la película y yo la dejé por mitad porque me marie la dejé por mitad entonces habían vainas también que venían en reversa que se metían al tiempo no sé si vienen con este mismo flow no sé porque no tampoco termine la película entiendo no sé si va a ser más Si se parece un poco a la película aquella de Tenet, no sé, porque no la terminé de ver, la dejé por mitad porque me mareé, al igual que el video aquí, fuh, ahí vienen la gente, pero la gente, van a entrar a la casa, son ellos mismos que entran, también hay una parte de reversa, entonces tú no me vas a venir a mí, de que si tú te estás apuntando con un tigre, de que tú vas a perder la mirada en una cucaracha y la vas a pisar. Denme ustedes sus conclusiones de la historia del video, denmelo ustedes, y nada, este fue mi video de reacción, así que ya ustedes saben, yo voy por el nombre de Félix Petrol, les voy a dejar el link en mi descripción, voy a dejar mis redes sociales por si me quieren seguir por ahí también, así que ya ustedes saben, F.P. Félix Petrol